El especialista en osteopatía, homeopatía y medicina tradicional china, Donato Alberto Manielo, presentará este jueves su libro Llévame Contigo y Cambiaré Tu Vida, a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel. La obra está dividida en tres capítulos, hábitos saludables, intolerancias alimentarias y medicinas alternativas. Este viernes 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco con una marcha a pie denominada La Vida Sin Tabaco Sabe Mejor, que saldrá a las 9 y media de la mañana de la Plaza Antonia Guerrero. Recorrerá el casco antiguo y finalizará en el Paseillo, donde se celebrarán talleres de relajación y meditación. Este acto está organizado por el Ayuntamiento de Estepona y los Centros de Salud Estepona Oeste y La Lobilla. Y la Hermandad de la Virgen del Carmen ha convocado para este viernes 31 de mayo una reunión de portadores a las 8 de la tarde en la antigua capilla de la Barriada de Pescadores. El motivo de la convocatoria es la organización de los ensayos para este año. La Hermandad ha solicitado a todos los portadores que asistan a esta reunión, dada la importancia del asunto a tratar.